¡Ay, ay, ay! Pues esa es la foto, una de las más suaves, ¿eh? Esa está bonita y todo, porque le estaba haciendo como piojito al origen. Le dije, mira bien que te quedó aquí, que te pusiste implante de cabello, que es de los agradables ahí y todo. Aunque casi no se ríe mucho de lo que digo, la Aurora Valle, o sea, sí se ríe. Ahí la ves así como que se quiere reír, se aguanta. Pues sí, como que su personaje es como no quererme. La que está bien, se ríe mucho sin teorías, que está ahí a un lado, ella sin teorías. Y Joana también, Joana es buena y todo, así que le mando saludos a todos. Pero el pepillo es buena, Ande, aunque me dicen nalgona, chichona y demás, pero es buena, gente. Oye, pero eso es bueno, ¿no? Porque aparte están de moda las... Oye, aparte están de moda y estoy en la fábrica, de las que no llegan con mucha bubi, ahí les ponen las chiches grandes. Desde el DF de NX, contento, ¿eh? Se mira muy chistoso porque la gente preguntaba y a veces se le va uno a los climas agradables y se le olvida el calor que hace México. Oye, pero mucha gente ya sabe, bueno, todos te ubican ya como Omar Landa, la maruja. ¿No? Sí, yo creo que el... Bueno, aunque era un secreto a voces el que hacíamos a la maruja, interpretar el personaje, lo complicado aquí fue cuando en Televisa sacan a la maruja sin antifaz, que yo también soy de los partidarios de que no me gusta sin antifaz, pero bueno, con una oportunidad tan grande y con esa condición, pues hay que ver el lado positivo. Mínimo no se ve tan fea, ¿no? Se ve muy bonito. Lo que pasa es que me maquilla a las que maquillan a Aurora Valle, a Cinturias, que es guapísima, y a las demás, ¿no? Pero yo creo, vienen cambios físicos traigo en la maruja, va a estrenar ahí nariz y cabellera nueva, ha ido modificándose y puliendo, así que poco a poco va a ir viéndose más, tanto más delgada como mejor en la tele. Aunque recordemos que es un personaje, ¿no? No tiene que verse, yo creo que si la maruja adelgazara, perdiera esa esencia, esa medianez que... Frondosa, hermosa, como les gustan los mexicanos, ¿no? Sabes que eso es lo que más les llama la atención, porque la maruja sale del foro de NX, a los pasillos de Televisa sales al foro, previo a entrar al programa, y pasan los actores, y conociéndonos a la maruja, lo que les grita, pasan las villanas y les grita, hazme maldades, o pasan los galanes de novela, el otro día pasó, este, David Cepeda, y la maruja le empezó a decir piropos, o los saluda, entonces parte de lo que es la maruja en esa situación, pero yo lo que les sorprende es lo alta que es, porque son unos zapatos altísimos, este, y también puede esa duda de que si es hombre o es mujer, que por las piernas o las pumpis, ¿no? Bueno, llego en NX, especialmente en NX, yo había hecho algunas cosas con Televisa México, México como Hazme Reír, como Fábrica de Risas, algunos decían un reportaje para la oreja, que era a nivel México, pero curiosamente en diciembre del año pasado, en la boda de Gloria Trevi, que me hizo el honor de invitarme, mi amiga, y me presentaron a Reinaldo López, que es el productor, Reinaldo López es el productor de NX, y él ha sido productor de la parodia, de la hora pico, de todo lo que vemos, de las caracterizaciones y eso, y está en NX, y concilio, yo le hablé del personaje, me dijo que me dio su correo, muy informal, yo le mando los links que van en el YouTube, tú pones la maruja mexicali o la maruja algo, y le encantó, entonces nos vimos en abril, vuelvo en mayo, estuve yendo a algunas cosas, hasta que me invitó a hacer pruebas, hice pruebas con Antifaz, sin Antifaz la maruja, la mandó, la idea primera era tener a la maruja como reportera, que fuera una sección del programa, y fuera a los foros, entrevistar a los artistas, porque le gustó lo que hacían en el YouTube, que tú ves como entrevista, ¿no? Pero de repente hay la opción de que el costeño falta algunos días, y que si había esa opción, y adelante, no más que al final se decidió que fuera sin Antifaz, quieren hacerle algunos arreglos, brillos en la cara, algunos dibujos en la cara, no lo permitimos, simplemente aceptar sin Antifaz, que yo digo, yo soy partidario de los que se me hace que no es necesario, la maruja, el éxito de la maruja es lo que dice, y no es tanto como se vea, ¿no? Pero a nivel, pues, televisa, a nivel internacional, que se ve en X, pues les dicen que llamaba más la atención que la cara que expresara más, ¿no? Entonces, pues al fin y al cabo, la gente, al final de cuentas, la aceptó, gente bien impresionante, lo que más me sorprende es que gente de otros estados, de otros países, de Estados Unidos, de Chicago, de Miami, de Belice, de Guatemala, por el Twitter de la maruja, que no la conocían, les guste, ¿no? Sin saber que existe una maruja con Antifaz, y que está más chistosa que en en X, porque sí está muy diferente en X a la maruja que conocemos acá en México. Como todos lados, hay gente demasiadamente buena, que te sorprende, que te ayuda, uno de ellos es Origel, que se ha portado excelente, le gustó mucho la maruja, casualmente siempre él llega a Origel cuando ya está lista la maruja, no conoce mucho Marlanda, él conoce a la maruja, marujita para acá, marujita para allá, si hay un trato muy especial y le cae bien, tenemos la bendición de que le cae bien, sin teorías es excelente, yo creo que la gente que más nos ha apoyado desde que llegamos a México es sin teorías, Blanca Martín en la chicuela, y hay gente a lo mejor que por su carácter es especial, o su personalidad, su imagen, como el caso de Aurora Valle, pero es adaptarse, para toda la gente y la maruja, al final de cuentas, la mayoría de la gente le cae bien. Y hablando con Maruja, ¿qué te ha dicho de a quién le ha gustado de los galanes que se ha encontrado ahí en México? La pregunta del millón, que todo el mundo, que la maruja siempre ha dicho que se vuela mucho con David Cepeda, le gusta David Cepeda, pero curiosamente el día que se encontraron, que él le dijo, oye, tú estás muy grandota, la maruja no se atrevió a decirle, estuvo William, no, estuvo Sebastián Rulli, en el programa NX, y le presentaron a la maruja, tomó una foto, voy a tratar de mandarle las fotos, le mató una foto con él, y nada, les da mucha risa, la maruja en cierta parte, cuando ya está cerca ellos no es tan atrevida, respetuosa, pero les da mucha risa verla tan imponente y tan alta, pero yo creo que de los más galanes, David Cepeda es el que está, de toda la gente que hemos visto, y Pati Navidad, que me sorprendió lo hermosa que es, de todos los artistas que no conocían, y de los que ya conozco, creo que es de la gente más guapa que hemos visto. No, eso es verdad, no sé, no sé, no sé, no sé, pero, no sé, la gente que está viéndonos aquí en lacronica.com, si no ven a la maruja en NX un día, se pueden meterse a esmas.com, se van a NX, a Televolución, este, hay o alin de la maruja, ponen el maruja en NX en YouTube, y pueden encontrar muchas cosas ahí, pues gracias a la gente, y a la gente de La Crónica, Jorge, Alma, que aparte de ser amigos, son reporteros, y me gusta estarles dando siempre notas y noticias buenas, que es lo más padre de esto, muchas gracias.